Tengo mil voces llorando, veo la gente sufriendo con sus manos extendidas, pidiendo un poco de amor. Quizás una tenue sonrisa mitigue en parte el dolor de aquellos que hoy día sufren porque no tienen a Dios. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. No seamos indolentes pensando que somos mejores. Por lo que somos y tenemos, se lo debemos a Dios. Hoy día también fuimos parias, no teníamos patria ni hogar. Hoy día Dios es nuestro padre y el cielo es nuestro hogar. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. Permíteme, Señor, llevar el gozo y la paz. Aquellos que andan sin ti, viviendo en soledad. 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 Gracias por ver el video.